Este lunes, el Organismo de Investigación Judicial realizó un allanamiento en una estructura tipo búnker que se ubicaba frente a la Escuela de Sagrada Familia en San Isidro del General. El día de hoy nos encontramos en labor de allanamiento de esta estructura, lo mal conocido como búnker, sin embargo es un centro donde se reúnen los indigentes tanto para consumir como para la venta. La labor que nos motiva a estar aquí hoy es por la venta de psicotrópicos que casualmente se encuentra ubicada frente a la Escuela de Sagrada Familia. Se hizo una labor de ingreso, de escombreo y de detención, tanto del objetivo que era la persona investigada de apellido Cubillo Espinosa y asimismo varios indigentes que se encontraban a lo interno son investigados y ver si se relacionan con alguna otra investigación. En esta estructura se ubicaron a varias personas, entre ellas el objetivo del trabajo policial. Habían cinco hombres, dos mujeres, el objetivo principal de la venta de narcotráfico y ese otro que fue relacionado con otras investigaciones ya abiertas. Para las autoridades, el trabajo tomó más valor por la ubicación frente al Centro Educativo de Sagrada Familia. Llama mucho la atención y no solo eso, bueno, yo creo que llama mucho la atención a los vecinos y a los lugareños de acá de Sagrada Familia, pero en el caso nuestro también le ponemos mucho énfasis a situaciones como estas, como todo caso, pero estas tienen una prioridad porque no nos gusta para nada y es sobre exaltar que se encuentren al puro frente de la escuela vendiendo droga y consumiendo, donde los mismos niños y niñas están observando todo lo que está pasando. Tras el ingreso y revisión de cada una de las personas que se encontraban dentro del búnker, se logró ubicar a un masculino, quien tenía causas pendientes por robo agravado, por lo cual se procedió a su detención. Tenemos otras investigaciones y por lo general cuando hacemos ingreso a estos lugares, siempre al revisar y al investigar a los presentes, determinamos que uno de ellos está siendo relacionado con otros casos que ya tenemos en curso. Por lo tanto, aprovechamos y con un acuerdo con el Ministerio Público, lo llevamos para presentarlo detenido también por otras causas, no con esta causa que se investiga. Según el OIJ, dentro de la propiedad se ubicaron evidencias importantes sobre el caso, como dosis de crack, los detenidos en este trabajo judicial quedaron a la orden del Ministerio Público del primer circuito judicial de la zona sur.